Con este vídeo vas a aprender a hacer la técnica de respiración victoriosa, también conocida como Uyaji Pranayama. Siéntate con las piernas cruzadas y la espalda recta. Toca la punta de los pulgares con el dedo índice y apoya las muñecas en las rodillas con las palmas hacia arriba. Expira completamente para vaciar todo el aire de los pulmones. Inspira lenta y profundamente por las dos fosas nasales de manera que se escuche fuertemente el sonido de la respiración. No intentes llenar el estómago hinchándolo. En lugar de eso, mete el vientre hacia adentro y llena completamente los pulmones. Inhala lenta y regularmente manteniendo el vientre hacia adentro durante los dos primeros segundos. Vacía gradualmente los pulmones y relaja el diafragma. Sentirás pasar el aire en el paladar. Espera un segundo con los pulmones vacíos antes de comenzar progresivamente una segunda inspiración. Un ciclo de Uyaji Pranayama se compone de una inspiración y una expiración. Repite el ciclo durante 5 a 10 minutos. Este ejercicio ventila los pulmones, limpia el sistema respiratorio, tonifica el cuerpo y relaja los nervios. Ya has aprendido a hacer la técnica de la respiración victoriosa Uyaji Pranayama.